bueno la verdad que hay una gran diferencia cuando yo me mudé o cuando vine por primera vez muchas de esas casas no estaban hechas y estas palmas dicen yo vi en el internet en google que crecen dos pies por año pero nosotros tenemos ya un año aquí y han crecido una barbaridad para mí que ya crecieron dos pies el primer año y también se pusieron más gordas